¡Bienvenidos a Metalpedia Unboxing! ¿Y qué nos trae el día de hoy por acá? Pues bien, nuestros amigos de Desirrosis, una legendaria banda de string metal en México, nos envió su más reciente álbum. Así que, nos vamos a disponer el día de hoy a abrirlo y lo que contiene este pequeño sobre puede ser de alguno de ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a disponernos a abrirlo. Espero no echar notas a perder y importar nada, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí estamos, abriéndonos a todos ustedes. Y vean nada más esta maravilla. Es el nuevo RP de Desirrosis, Life and Insolation, que salió en junio de este año, a través del sello mexicano Concretos Records. y este bonito material puede ser de alguno de ustedes. Así que estaremos haciendo una dinámica en vivo, totalmente en vivo. Estén atentos a nuestras redes para que se puedan llevar Life and Insolation de Desirrosis. Ahora, vamos a ver qué contiene el nuevo álbum de Desirrosis que ustedes se pueden llevar. Esta es la copia de Metalpedia. Déjenme decirles que esto es como Navidad, como Navidad para mí. A mí me emociona mucho abrir discos. Yo todavía soy fanático de consumir discos en físico. Digo, me encanta la cercanía que te da alguna plataforma digital, YouTube y demás, pero yo sí soy de la vieja escuela. A mí me gusta tener mi disco en físico, mi película, mi libro. Y el abrirlos es algo muy, muy emocionante. Entonces, vamos a ver qué contiene. ¿Qué es lo que se pueden llevar? Así que, vamos a ver. Por lo tanto, un bonito DigiPack. Y contiene un sticker. No es nada más el interior del disco, el arte, el diseño, está bien chingón. Aquí tenemos con cuidado mis manos torpes. Ahí está. Contiene un póster. un póster de la portada de nada más el arte del disco. Está bien chingón. Así que, lo saben, un póster aquí y y o sea, este es lo que contiene más claro el disco. Y el disco tiene aquí. se me pierde la cámara. Aquí está. Ve nada más esto. Aquí. Esto es lo que se pueden lo que se pueden llevar. Estaremos haciendo la dinámica totalmente totalmente en vivo para que se puedan llevar este gran trabajo que hizo la banda mexicana cirrosis. Una vez aprovecho para darle las gracias a la banda por invierno su material y compartirlo con todos ustedes. Así que estemos estén en el pendiente de nuestras redes para la dinámica para que se ganen este tremendo disco. Esto es que esta es una una banda es una banda legendaria del extreme metal en México. Si nunca los han escuchado llevan hacen una mezcla de death metal black metal más brutal que existe con tintes de progresivo y de jazz mezclados a la a la perfección logrando un sonido único poderoso brutal virtual estuoso es es increíble el sonido de cirrosis realmente realmente increíble 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 lo que hace así que ya vieron el contenido ya vieron lo que se pueden llevar estaremos regalando estaremos regalando tres 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 aquí los tenemos será lo que nada se me pierde la cámara aquí está lo que estaremos regalando en en vivo así que estén atentos a nuestras redes donde estaré publicando el día en el que estaré en vivo regalando este tremendo material de cirrosis cortesía de la banda y metalpeña para todos ustedes y antes de irnos vamos a hacer el agradecimiento por mayo a los miembros de la banda a cirrosis que es el vocalista a francisco francisco chocchi que es el guitarrista y a octavio ramírez el señor de la batería ellos son cirrosis muchísimas gracias lo agradecemos y lo apreciamos mucho que nos hayan enviado que nos hayan enviado su nuevo EP el cual puede ser de ustedes así que ya vieron su contenido es un un trabajo de primer nivel increíble concretos récords uno de los mejores sellos uno de los mejores sellos nacionales y la calidad aquí está así que estén atentos a nuestras redes y sin más ni más esto fue Metalpeak Inbox muchas gracias por vernos hasta la próxima Metalpeak Inbox Metalpeak Inbox Metalpeak Inbox del